Y esta es una información importante para quienes compran sus abonos para los partidos del cuadro de Cortuloa. Veamos. Los abonados se van a manejar de la siguiente manera en este 2019 con Cortuloa. Las personas que durante 2015, 2016 y 2017 fueron abonados históricos del equipo, son esos que tienen esa tarjetita que recargaban para cada una de las temporadas. Ellos este 2019 van a tener una promoción muy especial. Cuando compren su boleta en el punto de venta de tu boleta, que va a estar ubicado en la calle 38, número 2326, en el local 2. Allí va a haber un efecti, ahí pueden comprar toda la boletería. Cuando usted llegue allí, presenta su carnet de abonados. Dice, mire, yo soy abonado. Inmediatamente le van a entregar una boleta 2x1. Con esa boleta, pues obviamente van a poder ingresar dos personas al estadio 12 de octubre cada que juegue Cortuloa. El valor de esa boleta va a ser de 10 mil pesos. Las personas que no han sido abonadas históricas, pues van a pagar los mismos 10 mil pesos y van a poder ingresar al estadio 12 de octubre. Ese va a ser el valor en este 2019 y el beneficio para aquellas personas que eran abonadas históricas de Cortuloa. En esta oportunidad se van a habilitar solo la tribuna de Occidental para el ingreso de personas al 12 de octubre. La tribuna oriental se ha destinado para todos los niños que hacen parte de las escuelas de fútbol de la ciudad de Tuluá. Todos ellos van a poder entrar totalmente gratis a esta tribuna oriental. Los espectadores que quieran ir a acompañarnos al 12 de octubre, pues van a tener la posibilidad de comprar las boletas en ese mismo punto de venta de la calle 38 con 23 en el Efecti. Allí es el punto oficial para este 2019 de tuboleta para la tribuna occidental. Va a tener un costo de 10 mil pesos. Además del fútbol, pues van a disfrutar del FanFest, de muchas actividades. Y al final del 2019 tenemos preparada una sorpresa con una compañía de motos de la ciudad de Tuluá, con Tuluá Motos, donde vamos a rifar una motocicleta cero kilómetros. Entre todas las personas que guarden sus colillas, vamos a ser los partícipes de esta gran iniciativa. La iniciativa de Cortulua para este año 2019, la apertura de puertas 4 y 30 de la tarde para este juego que va a ser el día lunes a las 6 ante Tigres.